¿Fabio Serpa tenía razón? Fabio Pedro Alies Serpa nació en Uruguay en 1928 y murió en Buenos Aires en 2019. Fue actor, historiador y ufólogo. ¿Ufólogo? Sí, la ufología es la investigación de objetos voladores no identificados por parte de personas que creen que pueden tener un origen extraordinario. Entonces, Fabio Serpa sí tenía razón. Emigró a la Argentina en 1951 y en 1959 tuvo el giro que lo llevó a dedicarle su vida a la ufología. ¿Qué le pasó? El 17 de noviembre de 1959 vi un ovni en pleno mediodía con un aviador de la Fuerza Aérea Argentina, con el capitán Alexis de Nogáez, y lo vi en pleno mediodía, en las 12 y media. ¿Durante cuánto tiempo lo viste? Y lo habré visto una cuestión de dos minutos, tres minutos, se aparió a nuestro avión y vino muy lentamente, se detuvo, no se cayó, hizo un ángulo de 60 grados y se perdió rápidamente hacia el norte argentino. Y yo hice quizá, giré la cabeza e hice la pregunta que a lo mejor salvó mi vida. Porque digo, ¿esto qué es, capitán Alexis de Nogáez? Y él me dijo, eso es un plato volador. Yo en el 59 nada que ver con esto, simple profesor de historia, estudios de psicología, antropología. ¿Y el aviador que tenía visto algún otro que correspondió? Sí, sí, ellos. Quizá los aviadores, tanto militares, comerciales, los radaristas, fueron los primeros que me impulsaron a esta realidad porque eso fue, yo volví después con ese avión militar a la séptima brigada aérea de Morón y otro hombre muy importante de la Fuerza Aérea, el capitán Corradetti, me regaló el primer libro que era escrito en el año 1952, mirá cuántos años hace, por un mayor de la Marina de Guerra Norteamericana, el mayor Donald Kenhoff, que entonces con los años yo lo conocí, y se jugó por esa problemática un libro. Este particular hecho hizo que Fabio Serpa se interesara en la vida extraterrestre y comenzó sus estudios sobre ufología en 1959. Luego de algunos años de investigación, a mediados de la década de 1960, comenzó a dar sus primeras conferencias. En 1966 creó el programa radial Más Allá de la Cuarta Dimensión. Años después, en 1973, fundó la revista Cuarta Dimensión, dedicada a la investigación de ese fenómeno. Desde entonces reportó más de 3.000 avistamientos y contactos con ovnis. Pero además de ser ufólogo, Fabio Serpa manejaba conceptos muy avanzados. En su momento hablaba de vidas pasadas. ¿Cómo es lo de las vidas pasadas? ¿Todos hemos vivido una vida anterior? ¿Estamos aquí, venimos de otra vida? Sí, 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 salvo... Es decir, nosotros nacemos como un espíritu inmaculado, digamos, que nuestro verdadero padre, el único padre que tenemos, que es, llamamos Dios, energía, hacedor, creador, nos envía a este salón de escuela, que es esta vida física del mundo tridimensional. Y, evidentemente, de ese espíritu inmaculado venimos a aprender distintas alternativas que tenemos en el espacio vital. ¿Y las vidas anteriores eran en este planeta siempre o podemos estar... Sí, es una pregunta que siempre me hacen, no lo tengo comprobado. Es decir, yo tengo cuatro libros escritos sobre el tema y en uno de ellos, que es morir y volver a casa, doy las 24 pautas de comportamiento que yo encontré en 28 años de investigación de que esto es una realidad. ¿En una vida pasada usted dónde vivió, por ejemplo? Yo viví en Viena. Ah, en Viena. En Austria y tengo dos pautas también que la doy como una verdad. Una es en los sueños, uno recuerda las vidas anteriores. Yo cuando era niño, allá en mi pueblo natal, tenía 8, 9 años, siempre soñaba de que bailabas valses vieneses. Y como yo soy descendiente de alemanes y de austríacos, digo yo, bueno, mi genética física me llevaba a eso. Después cuando se investigó era austríaco. Y después, otra cosa, cuando fui por primera vez a Viena, yo caminaba, yo soy muy cinéfalo y hemos visto tanta película sobre Viena, caminaba y me acuerdo de una calle empedrada, me parecía que yo la había transitado, todavía no sabía que era el austríaco y el yo estuve aquí una vez, que le pasa muchísimo a la gente, el de yo vi de los franceses, o el también cuando se conocen dos chicas por primera vez y están hace, yo diría, dos o tres minutos, dice, pero oye, parece que hace años que te conozco. Finalmente, Fabio Serpa partió hacia otro plano a los 90 años en el sanatorio Anchorena, luego de internarse por unos chequeos. Me pregunto, ¿algún día le daremos la razón?